El público va a poder ver una ópera muy especial porque supone ver al pueblo entero de Extremadura sobre el escenario. Estamos trabajando para tener colectivos en riesgo de exclusión social y poder llenar el escenario de Mérida con casi 500 personas que representan la inmensa riqueza de la sociedad extremeña en su conjunto. Es una ópera en la que gente que no ha tenido nunca acceso al mundo de la ópera, por primera vez va a poner un pie y no lo va a poner en la sala sino que lo va a poner en el escenario, con lo cual creo que va a ser una inauguración muy muy especial. El reparto de esta ópera es extraordinario, es un reparto que se podría encontrar en cualquier teatro de ópera de Europa, empezando por María José Montiel, Mezzo Soprano, Noah Stewart, Tenor, Alejandro Roy, David Menéndez, Simón Orfila, son gente que está triunfando en todos los teatros de ópera del mundo, podemos decir, han cantado en la escala de Milán, en el Metropolitán y vienen a Mérida todos con una grandísima ilusión para participar en este proyecto de ópera inclusiva y además, como no podía ser de otra manera, con el coro y orquesta de Extremadura dirigidos por Álvaro Olviar. Realmente para mí es un sueño, Mérida es uno de los escenarios más impactantes del mundo, poder llevar una ópera que es para mí el género de mis sueños y poder hacerlo en semejante escenario en el que además yo creo que ya he estado en más de una decena de ocasiones haciendo multitareas, desde escenógrafo, director, productor, pero en este caso voy a empezar una faceta nueva, que es este tipo de ópera participativa, pues me hace una ilusión enorme.